¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso A una partida en el mapa de frontera Donde jugamos con Nook Este cambio que le han hecho a este personaje Que literalmente es gloria bendita Ahora está espectacular Dejadme abajo en los comentarios que hoy parece Como está Nook a día de hoy en esta temporada Crimson Heads No me voy a intentar más, os voy a dejar con esta partidazo Como digo, en el nuevo rework De este mapa de frontera Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Porque sobre todo, como bien podéis ver aquí Estamos a nada de llegar A esos 50.000 suscriptores, así que si te gusta Mi contenido, suscríbete, que es totalmente gratis Porque es que estamos a nada Así que estamos a 2.000 suscriptores 3.000 suscriptores de 50.000 Chubs, ¡Dios! Así que gente Toca despedirse, espero que os mole Muchísimo el gameplay, no me detengo más Y ahora sí que sí, os dejo con la partida Ahora sí ya Se da, cabrón Muertos, muertos, muertos Vale, uno contigo Buenísima ¿Ha muerto o no? No, no, no No tengo balas, lo recargo Aguantame Tiro de esta, ¿vale? Detrás ¿Vale, subió mi puerta? ¡Dos! ¡Dos fuentes! ¡Dos fuentes! ¡El último ventana! ¡El último ventana! Buenísima Buenísima ¿Vale? ¿Vale? ¿Me he atajado? ¿No me tiro o qué? Te tengo yo fuente No te puedo coger a otro ¡Hasta tira por abajo! Sí Me oculto ¿Están ahí contigo, no? No, sé Estoy aguantando un fondo No ¡Están pitos, pitos! ¡Pitos! ¡Buena! Buena infotita ¡Ay! Pero es que da, pero... Es que no... Es que da el carro de... Esa infotita, ¿eh? Bueno, eso ya es roja Estaba ya ahí Pero... Es la nightie de toda la vida Pero bueno Sí, sí, pero... Ha sido buena igualmente O sea, la dirección era buena Si te da cuenta Yo no he ido corriendo No, no, he ido apuntando Tranquilamente ¡Ay, es buena, chavales! ¡Venga, eh! Sigo, ¿no? Es que con no pasa esto De un 2 para 5 Te metes en punto ¡Pum! ¡Dios! ¡Adrenalina, coño! ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué gusto, hermano! ¡Pua! Sí, dego ya Ah, digo no Que había alguien más contigo No te has hecho tú el... No, pero... ¡Dios! ¿Cómo entro? ¿Cómo abro las bombas, tío? ¡Dios! Tía, ¿alguna vez, Pablo ¿te ha pasado que saquen nueva temporada nuevo personaje alguien lo coja y sin decir nada te lo de? Ha pasado, sí, que sí O sea, literalmente Lo ha cogido para soltarlo En plan, tío ¿A que quería nada más que joder y tal? No, debería darlo Sí, voy a ser buena persona Bueno, burlazo, loco Perfecto Va, venga Estamos buggeados, chavales Primer bug de Crimson Hest ¡Yuhu! Esmo, ¿tienes hora? ¿Qué tengo? ¿Qué si tenés hora? Tengo hora, sí Tengo hora, sí ¡Ay! ¡Datú lo he robado! ¡Datú lo he robado! Lo siento, gente Es que... Es que en Latam cuando... Parece ser que cuando pides hora y sacas el teléfono o el reloj o cualquier cosa te roba Te lo roba Sí O sea, ¿te piden la hora en Latam? Aquí en mi pueblo es un poble escondo también Bro Pero... Bueno, pero aquí en tu pueblo no te piden la hora para volver el móvil, ¿sabes? No, no, te lo roban directamente Pero bueno, te lo da ganas No pregunto ¿Vos a ver esto? Mira el bugazo, loco Mira el dron ahí Sobrepaso Soy una máquina de matar Soy una máquina de matar Bueno, sí Sí que se nota Estaba probando gente el tema del cambio de tramoz y tal La alarma y tal Es como pálpitos también Ahora, también Sí Sí, bueno, sí Que parzadean pocas ¿Tú? Vale, azules han puesto alambres Esta gente, lógicamente, sabe que hay una knock que es la mejor jugadora del mundo ¿Están en el mismo sitio? Sí, sí Un pavo en azul, ¿no? Un pavo en azul Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a jugar un pelín más... Sí, sí Lo que hemos hecho antes, ¿no? Sí, no, pero que más concentrado No tanto... Me la han quitado, tío Vale, sigue el pavo este en pizos En pizos, digo yo, en azules Es el tachanga, tú, en azules Este pavo hay que cargárselo, ¿eh? Están literalmente las escaleras ¡Melo! ¿Le podéis pusear? ¿Le puseamos juntos? ¿Escaleras? Vale Escaleras de... Está muerto, creo Muerto, 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 muerto ¿Muerto? ¡Oh! Eh... C-C-T-V Vale, vale C-C-T-V, sí Se va, papito, creo El c-T-V Está en nuestra... Pero como lo habéis dejado aquí, ¿sabes? Literalmente El puto de esbo lo ha dejado pasar, bro Bueno, a lo mejor no estaba ahí Eso sí que es cierto Tampoco me voy a meter con el meso de la polla Pero Buena Buena, eso es Pero, bro Literalmente como estuviese ahí El esbo todo El esbo todo el parado, bro Literalmente la deja pasar, ¿sabes? Pero no creo, no creo El mayor counter de flores es el mochi, tío Sí, 100% Y mute, por ejemplo, ¿eh? Y más de lo que te enseñé el otro día, ¿eh? El... Sí Lo has dicho ya, ¿no? Que cuando detonas el drone Es alucinante eso, tío Esto viene para daño, sí Si esta sesión no está... Sebastián Ah, que llevamos... Que llevamos tres horas en directo, Melo Un buen push Ah, eso... Pero fue hecho un alplayo, ¿no? No pasa nada, era un bailadito Ahí todos lados Sí, sí Vale Hay que pasear, ¿eh? Va, esbo, cómetelo Comete lo mismo Eso es ¡Esto! Me lo comí, me lo comí Escúchame, que llevamos tres horas en directo, tú ¿Pero esto qué es? Va, está, gafo Sí, sí, se me pasó el lápiz No, no No, no Libra, esto Eh, este camuflaje es el de la nueva season, ¿vale? Ya está disponible para toda la plataforma, supongo Así que, pues eso Lo tendréis ahí Se puede comprar Eh, cuesta 25.000 chapas ¿Qué me has más puesto? Vale, iba, aquí tendremos No, para arriba directamente Vale, ¿dónde está? No, 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 está abajo, está abajo Está abajo, vale, pero va Escúchame, podemos entrar ahí por la bomba Ah, no sé, pero si están abajo Ah, baño cajero, ok Me he continuado, pero Se ha ido limpio, Carmelo Se ha ido limpio, a tope, a tope, a tope Para dentro Va, va, déjame a mí ir primero Ve, ve con el tron, ve con el tron Tron, 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 ché Dale Eh, uno custom, ¿eh? Metele, tron, metele, tron Cuidame ahí, fue Vale, damos el tron ¿Puedes pegarle un golpe aquí? Espera, espera, no custom Ah, está ni bien, no me acuerdo ¿A ti se me ha muerto? Me he oculto, no me sigáis Droneo, vale, aguanta Droneo con el troncito Uno, uno en bomba pequeña, Melo Vale, voy yo, voy yo, voy yo Ojo detrás, que hay un pavo por atrás, eh Trampillas, a lo mejor Mira a ver si te puedes cargar al pavo Que está en la bomba pequeña Ahí se puede pasar por todas las mierdas estas Sí, voy contigo Guay, mucho inhibidor, eh As estaba por cuadrado libremente Sí, sí, no, no Hasta que ya, bueno, va Tío, eh, sales y ya te detectes Sí, segundo y medio Sí, tío, ahora, por favor Por aquí hay que proteger Vale, está haciendo ya grapple por aquí, sí No aguanta tranquilamente Droneo de este morbo Están pesaditos, eh Sí, no, no, están todos por CCTV, ¿vale? Para no atacar la CCTV Están por el barco All on CCTV, maybe Coño, que es la copia Alograma, ¿no? Tienen guían entonces No, what? ¿Y cómo me flashea eso, bro? Hostia Está ya por pasillo, ¿no? Sí, sí, está ya por pasillo ¿Qué hago con eso? Coño, qué susto No, eso no se rompe, tío Ha metido cámara del pavo este, ¿no? Vale, están conmigo dos personas en el barco Vale, están en fuente, ¿vale? Oficina, perdón Vale, tengo dos personas en CCTV ¿Halo en mí? No, no están todos ahí No se ha pasado, tío ¿Esa flash dónde? Conmigo, oficina Tengo un pavo aquí, bro ¿Puedes aguantar? Eh, estoy solo por sí Vale, ¿he muerto llena? Sigo teniendo un pavo aquí, tío O sea, en mi edad no se quita, tío ¿Es rompido o qué? Pensaba que se había pasado ¿Se va o no? Se van, se van, se van Sí, sí, sí Se van de aquí Se van para la fuente, yo creo Uno en pitos, uno en pitos El fleur es en pitos Ojos rojas Últimos pitos Últimos pitos, ojo mismo ¿Pitos? Sí, sí, pitos Escaleras, escaleras ya Pitos, hermano Es esto, hermano El metal, lo que suena Pi, pi, pi Vale Tenemos, no te preocupes Tenemos ojos chos y tal ¿Vale? Se pueden romper y tal ¿Está conmigo? Fuente, no Oficina, sí Vale, 15 segundos Rompe si quieres el gollo de ahí Hostia, que no tengo No le he cerrado ya Faltan 10 segundos Ahí está conmigo Buenísimo Hermano Me pensaba que la puerta estaba abierta, tío He tirado el C4 No, lo había tirado la puerta ¿Sabes? Lo iba a tirar la puerta Pero la puerta estaba cerrada Entonces ha quedado No, lo voy a cerrar 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 Sí, sí, pero No, lo ves Eso no Tiene que ser a esta altura Altura larga, ¿sabes? Eso, eso Eso es Aquí era para que no te vean los pies ¿Sabes? Hay que tener cuidado con el flores, ¿eh? Que no pegue aquí oscidas y tal Ya, tío Entra y no joda a todos Pero bueno A ver si con eso puede intentar evitar algo Mira la billo de la chica esta, tío Que jugamos en los TTS ¿De Kitty era? No sé, no me acuerdo Pero vamos Que la puso y joder Es buena, mira, tío Sí ¿Qué controlas tú? Lo que pasa es que estoy igual a que abrirlo, ¿eh? Es mi to... Bueno, no puedes Es abrir, hay que abrir la... ¿Pero qué quieres que abra? No te preocupes, no puedes pasar Pues en verdad, en verdad Si abres al... ¡Oh! ¡Hala, qué buena! Guau, eso también lo dijo ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡Tú! Escucho un pum, escucho algo Es el postulo, sí Escucho un pum, escucho algo Allí hay uno Allí hay uno En... Atuanes Aquí, sí Hermano, es lo que te la mira Por ejemplo Te he puesto la mira, tío Juan, Juan Dis A ver si viene me va a hacer prefer Lo más seguro A ver si me fallo Guau, es que vaya canteada, eh Paleta Tengo miedo Vale, van arriba, ¿eh? Sí, van arriba, tú ¡Eh! Un pavo aquí Jogado Escucha el hambre He visto con tu pasillo, ¿eh? Sí, traje Hostia, no te lo escudo bien Ah, lo te han quitado Eh, otro ¡Oh! ¡Ya! ¡Plato! Pesa, bro Me está rayando con tanto ¡Bum! Vale, tenemos uno fuera, ¿vale? Sí, es el flores Esto pesa Ahora checha la puedo pegar ¡Eh! Otro, no No Eso va a joder todo He roto a miña de ese, tío ¡Van a entrar, ¿vale? Van a entrar ¡Aduanas! ¡Aduanas! ¡Homerto uno! ¡Ay va, piñote que me ha llevado tú! ¡Buena! ¡Aduanas dos! ¿Sue un custom? Vale, dos aduanas ¿Quiere? Vale, sí Este pez ¿Bueno side? You're right ¡No! ¿Sabes qué vale? Vale, uno por... ¡Va, vale, abria! Por mi derecha Positina es de la derecha Canamelo Tu vidiense es la tuya Vale Si, hay uno en aduanas Aduanas toca Vale, otro A esa, mira, también la vi ¡Vete, vete! ¡Uy! No, ya que estoy ahí no puedo irme ¡Taller! ¡Está de taller! Paso yo creo ya, ¿no? Tenemos un humo táctico, ¿vale? 15 segundos ¡Catinísimo! ¿Uno llores? ¡Aguante chimo! Vale ¡Ojo, ventana! ¡Esmo, ventana! ¿Bueno? No ¡Buena, buena! ¡Uy va! No te decía esa ventana, velo No te decía la ventana atrás Te decía la ventana de... ¡Aaah! ¡Justo donde ha lanzado el C4! ¡Ahí! ¿Sabes? Pero nada, nada, lo ha ido con la puerta Sí, sí Justo cuando me vi a... No me disparo Hubiera mirado a mi hijo a ventana, ¿eh? Para mí esa es ventanilla, tío Es como, ¿sabes? ¡Sí! ¡Sí!